Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, Licenciatura en Danza Clásica. Primera etapa, Valoración Antropométrica de Aptitudes Físicas. En esta etapa, se evalúan las aptitudes físicas naturales y las proporciones físicas generales. Primera etapa, Valoración Antropométrica. Valoración Antropométrica. Es fundamental que a esta metropolitana estaba basada para no admitirumbres. lectures para fungus gl Fraserán que encontré, ¿se decidieron facilitar? Gracias por ver el video. Segunda etapa, examen de habilidades musicales y coordinación. Se presenta ante el jurado para mostrar capacidad de coordinación, habilidades personales y proyección artística. Tercera etapa, entrevista. Aquí se identifican las capacidades y actitudes indispensables para el quehacer dancístico. Creatividad, disciplina, constancia, perseverancia y capacidad de crítica. Cuarta etapa, examen práctico. Esta es exclusivo para aspirantes a colocación. Es una clase de tres días consecutivos de dos horas diarias para detectar cualidades y conocimientos de acuerdo al semestre de colocación. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey